En Costa Rica hay un mito, un fantasma de que los mandos medios mandan. Eso es mentira. Lo que pasa es que los jerarcas no quieren mandar ni comerse la bronca. Yo llegué a finales del año 2019, en diciembre del 2019 Hacienda. Para febrero ya había identificado quiénes se iban de todos los mandos medios y quiénes los iban a sustituir. Pasé semanas entrevistando a los que estaban y a los que venían. Y un día un periódico sacó un titular, masacre en Hacienda. Y la masacre, ¿qué es la que fue? Que le quité las llaves del carro y la autoridad al oficial mayor, al viceministro de ingresos, viceministro de egresos, director administrativo de financiera por estar alquilando los mismos edificios una y otra vez por año, policía de control fiscal, el director de la policía de control fiscal, el director de tributación, mira qué barbaridad de ahí, director de Hacienda, director de aduana. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Determinar quién funciona, quién no está funcionando, premiar a los que funcionan y sacar a los que no.